El proyecto que hoy inauguramos para nosotros tiene una trascendencia más allá de la belleza física, porque se proyecta como una estructura emblemática que ayuda a comprender con precisión lo que es la energía renovable, la energía del futuro en República Dominicana y en el mundo. Gracias por ver el video.